Radio Mixtape De la Rue Squad De la Rue Squad Y eso me hacerte sentir bien Después de esta depre que te dejo del revés Si te sientes chungo llámame en serio Soy un cadáver, vuelve de la morgue Y me traje a la zorúa unas cuantas instrucciones La vida dura es jódete, lo ponen por la tele Te resfriegan las mansiones pa' que te acuerdes de la plebe Tienes fiebre, tus genes no se sostienen No comprendes por qué hay gente tan pendiente de este Depréndete a lo monso o véndete a este emporio O conviértete a los zombies verdes repelentes de mi click en el Porque al final lo pasamos bien Nos reímos todos a gusto esperando el apocalipsis Que crisis ni que nada, píllate una bici Pínchate este tema en un megablad después de easy-disi Ya lo sé huevón que es muy difícil De la Rue y yo comiéndonos tu milis Sin medida y sin límites visibles Así es el patio del game Increíble Hago breakdance con fraseos imposibles Libres de incrédulas leyes como gravedad De apellidos iniguales Sensacional ver las montañas desde arriba Soy un titán, uno más en este track Y tu electrocardiograma nada bueno te prepara Desde la Gran Can, Melo Rap pasando las canutas Insoportable calufa que no frenará esta manada Desde por la mañana anda mi alma en alerta Inquieta por las nuevas temporadas Con este invarna desde la barra de un bar Espalda con espalda hasta la muerte por la causa Si tú no aportas nada solo mierda calla Cuatro palabras pasión por la cara Agoto el tiempo sin más agudo te encuentro La visita fue grata pero sin casi tiempo de na' Anunciar con esta práctica mi cuerpo Suscita la aventura siempre buscando una clica Que escuche fuera lo que hace mi peña tienta Siempre con fuerza demostrando donde se asienta Esta lengua que te alcanza Sin darte cuenta porque es mágica Solo falta apoyarla Donde haya ganas creamos sin notar La carencia la cubre la experiencia El trabajar sin pensar en los frutos Trucos únicos y estar vivo Ganarme al público es todo lo que sientes cuando me escuchas hablar Busco un padre para los que quedan atrás Mi isla, mi sangre, nunca se olvida La escuela está creada Fiche un crack, hay donde rascar Toca el hipster, presión sobre el botón de acción Represento a los canarios como el mojopicom Se de costa a costa sobrevolando cielos Traigo buenas nuevas y algo más cuanto menos Por aquí todo perfecto, bueno como siempre No hay mayor problema que una buena sobada no arregle Mañana será todo diferente O eso espero Que venga un duende por la noche y pague todo lo que debo El último que vino no tenía un puto euro Me dijo que la crisis le afectaba también a ellos Qué triste todo No dan ganas ni de salir de Cholo Me fumaré otro tras otro Primero para olvidar Después para recordar de lo que me quise olvidar Y así vamos tirando Dando círculos como un perro alrededor de su rabo Largo Toby, deja dar el coñazo a tu puto lado Parten toda esa basura de delante Y allí nos verean con cara de raper elegante Somos los diamantes en bruto Nos los comemos con papa acompañado del deliruto Si no nos ven es porque nos queremos Si nos escuchan es porque nos mantenemos Tú quieres un poco de cultura Ven y hablemos Fuera esas gorritas planas Si nos entendemos Este movimiento nos tiende de barrera Se propaga cual pandemia traspasando la frontera Llegó la doble H, llegó la nueva era BCN Gran Can, se propaga en la cimera Ya no hay nada que ver, que hacer Las acafelas se repiten sin ceder, joder Eh, para enloquecer No miren más allá si no lo pueden entender Go crazy Competoreticos Los 그다음es En un labrador Sponciles Se repiten sus No miren más allá si la leveras Si no te va ajar